Desde los cerros viene esta Zambita Por eso le llamo yo la viajerita palomita Por eso le llamo yo la viajerita palomita Sendas de arenas, arcos floridos Y un corazón que pena por un olvido palomita Y un corazón que pena por un olvido palomita Ay, angelita, el alma asoma Trayendo de mis cerros fresco y aroma palomita Trayendo de mis cerros fresco y aroma palomita Yo soy de Arina, soy del Cochuna Ranchito Monterrío, soles y lunas palomita Ranchito Monterrío, soles y lunas palomita Hasta el Pachín, hoy los domingos Y por la noche al cerro vuelvo solito palomita Y por la noche al cerro vuelvo solito palomita Ay, viajerita, el alma asoma Trayendo de mis cerros fresco y aroma palomita Trayendo de mis cerros fresco y aroma palomita